FM 89.1 Radio Universidad Y seguimos aquí en Sexto Día en este sábado y vamos a charlar como lo dijimos al comienzo con Florencia Flores, vocera de la obra del Padre Mario porque se viven las fiestas y sin duda uno de los momentos donde nos reunimos con la familia y es momento de compartir y es por eso que vamos a charlar con ella porque arrancaron con la producción de Los Pan Dulce. Florencia, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la comunicación y bueno, charlar un poquito de cómo se están reacomodando ya con este cierre de año en uno de los momentos claves para ustedes. Sí, Gabriel, primero muchísimas gracias por este contacto, por este espacio de difusión y como bien vos decís, el pan dulce nos anticipa que está acercándose el cierre del año y también la fiesta navideña y la verdad que para nosotros es un orgullo y es una emoción, una gran emoción poder producir este año también el pan dulce Padre Mario no solamente porque lleva el nombre del Padre Mario sino por toda la historia, ¿no? de este producto tan noble, que uno comparte con los seres queridos en estas fechas y sí, realmente hicimos todo lo posible para que este año, aún en estas dificultades que presenta este contexto de pandemia, podamos seguir produciéndolo porque, bueno, es una receta original, es una producción artesanal que se hace en la obra del Padre Mario Pantaleo de la mano de alumnos y de maestros de la obra, de maestros pasteleros, del Centro de Formación Profesional, Plaza de Artes y Oficios, y es una oportunidad también para reunir fondos, para sostener el Centro de Formación Profesional, sostener la obra del Padre Mario que tanto necesita seguir adelante, porque ya tenemos 52 años de trabajo y queremos seguir trabajando para la comunidad. Por supuesto, todo un emblema aquí en La Matanza, en González Catán, en un año distinto, Florencia, sin duda, ¿no? Así es, un año atípico, un año difícil, complejo, que a todos nos puso patas para arriba, a la obra del Padre Mario también, porque todos los servicios de la obra son servicios presenciales, entonces tuvimos que adaptarnos para seguir acompañando a la comunidad, apoyándonos en la tecnología, en el esfuerzo diario, para seguir manteniendo el vínculo de la comunidad a una de las distancias. Nosotros trabajamos en seis áreas de acción, salud, tercera edad, educación, deportes, discapacidad, vínculo con la comunidad. Son servicios sociales en donde el contacto permanente con las personas es realmente importante, y entonces tuvimos que adaptarnos para poder seguir estando en contacto con la gente, a través de, como te decía, a través de la tecnología, cuidándonos, haciendo lo necesario para proteger la salud de nuestros compañeros, de las personas a las que acompañamos, lo hicimos a través del reparto de viandas cada 15 días, en lo que respecta a discapacidad, en lo que respecta a tercera edad, también fortalecimos el vínculo con las organizaciones civiles con las cuales la obra colabora y acompaña para dar respuesta a la comunidad. En lo que es educación, brindamos las clases virtuales y acompañamos a las familias, también acompañamos a las familias de la comunidad, a través de grupos de WhatsApp, a través de reuniones de Zoom con los alumnos del Centro Relativo a la Huella, que asistían a talleres gratuitos en la obra del Padre Mario, en contraturno a la escuela, que tuvimos que adaptarnos en todo para poder seguir sosteniendo la labor de la obra con la comunidad. Sin duda, contención y acompañamiento habrán sido las dos palabras claves, ¿no?, en este 2020 para mucha gente que, bueno, no ha podido concurrir a la obra. Así es, de hecho también, hablábamos hace un ratito, ¿no?, de asistir al mausoleo, de concurrir al mausoleo y mucha gente está esperando la apertura del mausoleo. Por el momento nosotros estamos trabajando en los protocolos necesarios para poder abrir las puertas de la obra, vamos a estar avisando cuando sea posible, así que les pedimos a todos que estén atentos en nuestras redes sociales, que nos sigan, para poder estar al tanto de las novedades. Estamos haciendo lo mejor posible para poder ser muy cuidadosos, porque este paso del aislamiento al distanciamiento social también conlleva a la responsabilidad individual y que suma y que hace a la responsabilidad colectiva, ¿no? Entonces nosotros, como obra del Padre Mario, también tenemos que aportar, y es por eso que lo estamos haciendo con responsabilidad. Así que esperamos que podamos entre todos ser responsables para seguir cuidándonos, y mientras tanto nosotros lo que hicimos para que las personas que visitaban el mausoleo, y obviamente durante este tiempo mucha gente ha querido hacerlo, habilitamos un espacio en la página de la obra, que es la obra en vivo, en donde la gente podía dejar una petición, un saludo, un mensaje, y nosotros todas las semanas con esos mensajes lo que hacemos es imprimirlos y depositarlos en la urna que se encuentran frente al mausoleo, para que de alguna forma pudiera estar presente el pedido de la gente cerca del mausoleo. Virtualmente, ¿no? Como se ha adaptado todo este año, está bueno esto remarcar, Florencia, lo que han hecho, que mucha gente que ha querido ir durante este año, y a la espera, ¿no? De que se abra para ir a visitar, que siempre ha sido tan concurrido, ¿no? Así es. Y con respecto, bueno, al pan dulce, también tuvimos que adaptarnos. Nosotros, en las campañas anteriores, cuando empezábamos a ofrecer el pan dulce Padre Mario, nosotros contábamos con puntos de venta, era mucho más sencillo, ¿no? Y este año nos plantea el desafío de ver de qué forma podemos adaptar el trabajo que hacíamos para seguir cuidándonos, y es por eso que este año lo que hacemos es una preventa de pan dulce. El pan dulce Padre Mario, bueno, tenemos tres versiones de pan dulce Padre Mario, de acuerdo al peso. Tenemos pan dulce artesanal de un kilo, está la opción también de 500 gramos y de 250 gramos. Y también ofrecemos el budín artesanal, en dos sabores, marmolado y vainilla, y bueno, quienes deseen adquirir el pan dulce Padre Mario, budines para regalar, para compartir con sus seres queridos, le pedimos que por favor se comuniquen al número que voy a dar ahora, o escribirnos también al 011 15 21 87 36 40, 15 21 87 36 40, es un número de WhatsApp, lo atendemos de lunes a viernes de 10 a 17 horas, y también pueden escribirnos un mail a pandulce arroba padre mario punto org, pandulce arroba padre mario punto org, o bien ingresar a nuestra página web que es www.padremario.org, para que puedan también acceder a la página, al espacio de la obra en vivo que te comentaba recién, y también en el caso de que puedan colaborar con la obra, puedan conocer las formas de hacerlo, y bueno, sumar el granito de arena para poder seguir apoyándonos. Por supuesto, los oyentes de Radio Universidad atentos y siempre colaborando, aquí desde la matanza a los amigos de la obra del Padre Mario, que arrancaron despacito con el trabajo, con los protocolos correspondientes, por supuesto, para los pasteleros y pasteleras que están trabajando allí, y bueno, con lo mejor que se vendrá en estos meses, que bueno, el apoyo aquí es de Radio Universidad para que podamos, ¿no?, también colaborar, ahí ya hemos anotado los números de WhatsApp, y por supuesto el mail Florencia, así que te agradecemos, y bueno, seguramente el mes que viene ya estaremos nuevamente en contacto, ya más cerquita todavía de las fiestas. Bueno, muchas gracias Gabriel, y bueno, decirle a la gente que la compra de pan dulce, sí ayuda a transformar vulnerabilidades en oportunidades, así que comprando el pan dulce o colaborando con la obra, están sumando el granito de arena, multiplicando esperanza, para seguir acompañándonos, y seguir escribiendo la historia de la obra del Padre Mario, el legado del Padre Mario, en González Catán, y bueno, obviamente nosotros no solamente trabajamos para la comunidad de González Catán, sino también que se extendió también a las localidades aledañas, así que estamos muy contentos de poder acompañar a muchísima gente. Por supuesto, desde Catán para toda la provincia de Buenos Aires y la República Argentina. Florencia, te agradecemos por estos minutos y lo mejor en este cierre de año. Estamos agradecidos por este espacio de difusión, y bueno, esperemos que nos sigamos cuidando, y muchas gracias desde ya, y esperamos que ni bien podamos abrir, esperamos contar con la presencia de todos ustedes. Por supuesto, allí estaremos. Pasada Florencia Flores, vocera, de la obra del Padre Mario, que ya arrancaron con la producción de pan dulce para recaudar fondos para nuestra gran obra aquí en La Matanza. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca. Gracias.